En este comienzo, es un gesto que nos reza, que nosotros debemos tener muy presente y estamos muy agradecidos por hacer esto, de estar acá, de estar ejerciendo sus funciones como autoridades locales, como autoridades del municipio. Entonces nosotros nada más como dicen ellos, vamos a dar por bien sentido. Y esperamos que ellos, que sabemos que sus cargos deseos son los de favorecer a la INIS, que es la prioridad de la ley, a la juventud, a todas las personas, a los ancianos, que ellos vienen con las mejores intenciones y que nosotros les colaboremos, los apoyemos y les rendemos las garantías necesarias para que ellos nos beneficien, para que todos se hagamos ganando, para que triunfemos unidos. No nos pongamos entre sí y a perseguirnos a otros, ni con envidia, ni con rencobre, sino...